Música Aquí grabando el video de mi canción secreto del bandido, espero que me gusten Aquí grabándolo con mi gente de Red Shot, que es lo que dice Sammy Y por supuesto un tema musical creado por mi hermanazo J Press Y ahí de la music, el Byron en la casa, Flea Music y Red Music Este tema musical se trata realmente de una historia de infidelidades Hay situaciones que pasan que uno realmente no puede hablar de eso Porque si yo lo hablo, se desfocó una cajera de situaciones Y bueno, espero que no se sientan identificados Aunque se sientan identificados, igual la disfruten Soy mujer y soy testigo No puedo decirle No puedo contarle Que soy testigo De secreto entre bandidos Y como decirle que le pegas a su kuman Vive en el momento Y siempre se fugan Esta vuelta le toco